hola hola muchachones soy Hit y este es el mario kart de la super nintendo y seguimos con la piche en la copa estrella voy a llenar el vestido de tierra señores piche se me colea, ah porque piche se colea tanto pero hermano, pero bowser por favor, sé que me amas pero tampoco mira champiñón traidor ya me lanzaron algo este champiñón voy a lanzarme cosas por favor sáltala, uh, sáltala oye champiñón traidor, soy tu jefa compórtate él no se detiene, es imparable número de pana, ¿cuántos hongos tienes tú? él no falla yo le di, pues le metí a alguien pero no fue al que le quería dar hermano, detente por favor, déjala meterle presión él no hace eso él presiona y presiona duro me da monedas ahora, en serio bendigo champiñón, ño, ño, ño a ver que se mato, ño, champiñón me ganó el traidor este ¿lo vieron? bendigo traidor me cedió a champiñones, el cochino el piche no corre mucho pero estoy viendo, va como un poquito a pedales ¿cómo ha empatado? empatado, pero gano yo porque soy el prota pero bueno, vamos a parar por acá ya saben que si les ha gustado me voy a regalar un like compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien, hasta luego no, 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 no no